Se aprueba en lo general la cancelación de la personalidad jurídica del mercantilismo. El oficialismo con 70 votos nuevamente se impuso en el plenario asegurando que el IEP incumplió los incisos A, B y D del artículo 24 de la ley 147, Ley General sobre Personerías Jurídicas sin fines de lucro. Los andinistas acusan a este organismo y su presidente de desestabilizar el país. Lo que hoy debemos hacer es justicia con tanta sangre derramada en este intentón agrupista. Como este directivo principal del IEP promovió, articuló y financió actividades de destrucción, saqueo, violencia y muerte dentro de todas las acciones promovidas en el golpe de estado fallido a partir de abril. Aquí no estamos inventando nada. Solo por eso una ONG que vaya fuera del país a vender de que debe sancionarse a Nicaragua y joder a los nicaragüenses es suficiente razón para que se le cancele la personería. Eso hay que estar claro. Aunque los andinistas a través de sus declaraciones acusan al IEP, 16 legisladores opositores votaron en contra de la medida que fue presentada de carácter de urgencia. Según ellos, no se está respetando la ley. Tendríamos que también hacer uso de cancelar una serie de organizaciones de carácter político. ¿Por qué? Porque miembros de esas organizaciones, en su propia libertad de acción, pudieron haber violado la ley o cometido un delito. Y no me refiero únicamente a la situación que se desarrolló desde el 18 de abril. Lo que representa es que cada día nos estamos alejando del Estado Social de Derecho y, consecuentemente, estamos yendo por un camino sinuoso que al final los nicaragüenses vamos a perder. Nadie quiere estar en un país donde no se respetan sus leyes, donde no se respeta la Constitución y eso es lo que hace la dictadura en este momento. Pero este organismo considera esta acción como represalia de parte del gobierno por el trabajo que han desarrollado en cuanto a la promoción de políticas públicas, además de la relación que tienen con el director Félix Maradiaga con los supuestos cargos que lo han involucrado. Se nos ha cancelado la personería jurídica sin tener ni siquiera un informe sobre la supuesta investigación que se lleva en relación al instituto y en relación a los delitos de financiamiento al terrorismo. Esto nos hace indicar desde luego que esta investigación no presenta pruebas en contra del instituto y, por ende, nos hace indicar también que son motivos políticos los que están guiando la decisión de terminar con la personería jurídica del IEP. El IEP es la segunda institución de la sociedad civil que en menos de un mes los diputados andinistas cancelan su personería jurídica. Su argumento es que han estado involucrados en el supuesto golpe de estado fallido contra el gobierno de turno. Gerard Chávez Nicaragua, Voz TV.